Muy buenos días chicos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como ustedes ya saben, hoy nos toca ver razonamiento matemático, segunda parte de conteo de figuras. Entonces, procedamos. El conteo de figuras parte 2, ¿no? Consiste en analizar casos particulares a la figura dada, sean triángulos, cuadriláteros, cuadrados, rectángulos, no sé, hexágonos, pentágonos, cualquier figura, ¿ya? Tratando de hallar una ley de formación, para luego poder generalizar mediante una fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es simplemente ver de forma breve, ¿ya? De forma rápida, digamos, la ley de formación. O sea, la fórmula que se utiliza para generalizar los casos, ¿ya? Y luego simplemente vamos a estar dando las fórmulas para poder aplicarlo, ¿no? Que es la parte rápida. Ya más adelante vamos a ver lo que es inducción, razonamiento inductivo. Entonces, ahí les voy a explicar con más detenimiento de qué trata. Entonces, casos. Por ejemplo, en triángulos, ¿cómo trabajaríamos? Cuando de un vértice del triángulo se proyectan varias líneas al lado opuesto, mira. Tenemos un triángulo y desde el vértice superior, el que está en la parte de arriba, ya se generan varias líneas hacia el lado opuesto de ese vértice, a la parte de abajo. De tal manera que se van a formar varios triángulos, mira acá. Un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y así la cantidad de veces que sean posibles, ¿ok? Hasta la n veces, hasta la n cantidad. Del uno hasta un número natural, ¿ok? Número natural cualquiera. Entonces, ¿cómo se trabaja para contabilizar los triángulos? Digamos aquí, ¿no? Estas figuras, triángulos, en este tipo de situaciones en donde son de repente cantidades más grandes, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es primero analizar por casos, ¿no? Si tuvieras una sola figura, ¿se acuerdan que la semana pasada le poníamos letras? Imagínate que no te alcanza el abecedario para colocar las letras en los dibujos. Entonces, para eso son estas fórmulas, ¿ya? Entonces, normalmente decíamos, ya, trabajamos, ya, trabajamos con figuras y número de triángulos que se forman. Por ejemplo, si fuese una sola nada más, ¿cuántos triángulos habrían? Si solamente fuese un triángulo, había un triángulo, ¿cierto? Ahora, ¿y si trabajáramos con dos triángulos, cuántos habrían? Si fuesen dos triángulos, tendríamos de una sola letra, digámoslo así, uno, dos. De dos letras, tres. Entonces, habrían tres triángulos, ¿cierto? Y si trabajáramos con tres triángulos, ¿cuántos habrían? De una sola letra, uno, dos, tres. De dos letras, cuatro, cinco. De tres letras, seis. Entonces, de la figura, cuando hay tres triángulos, tenemos seis. ¿Cómo nosotros podemos calcular cuando la cantidad de triángulos es una cantidad natural, pero que conocemos la cantidad exacta de triángulos que existen para esta formación? Entonces, existe una fórmula que se aplica para la sumatoria, ya, de los n primeros números a partir del uno, o sea, uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco, así hasta la cantidad n, ¿ya? Entonces, con esa fórmula vamos a trabajar este tipo de ejercicios, ¿ok? Entonces, en el caso de que nosotros querramos la cantidad de triángulos que hay en n espacios, en n espacios, porque este uno es un espacio, este dos son dos espacios, este tres son tres espacios. Entonces, si hubiera n espacios, trabajaríamos con la fórmula número de triángulos es igual a n, o sea, este último, la cantidad máxima de triángulos que se han formado, n, multiplicado por n más uno, o sea, el número que le sigue, y eso lo vamos a dividir entre dos. Con esto vamos a trabajar el día de hoy, así que si están viendo esto y están prestando atención, deberían apuntarlo, porque de repente ahorita les pregunto un ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con esta fórmula. Esto sirve para contabilizar este tipo de figuras, en donde desde un solo vértice salen varias líneas que caen hacia el lado opuesto del vértice. Entonces, solo con esta fórmula podemos trabajar. Dime. ¿Por qué dice que dos son igual a tres y que tres son igual a seis? ¿Te acuerdas que la semana pasada, ¿estuviste en la clase la semana pasada? No me acuerdo. Por eso, por eso es que no sé. No ves si viernes no entré. Y entonces sí debías haber estado el lunes. Ya mira, observa. Cuando hay una sola letra, solamente tienes un triángulo. Una sola letra. Entonces, hay un triángulo. Si tienes dos letras, cuentas. ¿Cuántos triángulos se forman aquí? Con una letra, uno, dos. Con dos letras, otro triángulo. Serían tres triángulos. Este triángulo grande que se ha formado entre los dos triángulos cuenta como uno. Por eso es que son tres. Ahora, si fuesen tres letras, sería uno, dos, tres. Ahora, de dos, cuatro, cinco. Ahora, de tres, seis. Con el grande. Entonces, serían seis. Y así. Si pruebas con cuatro, saldría diez. Si pruebas con cinco, saldría diez. Y así, así. Va sumando, va sumando, va sumando. Entonces, pero el cuatro que tiene puntito, 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 puntito. Cuéntame uno. No, esto de acá significa que las líneas se siguen prolongando. O sea, que por acá puede estar el cinco, por acá el seis, el siete, el ocho y así. A eso se refiere esos puntitos. O sea, que hay más. Es que no los puedo dilucir todos. Claro, pero son de... No, pero usted me dice que seis... Me dijo que con seis triángulos forman el triángulo completo, me dijo. ¿Ah? ¿En qué momento? No, me refiero a con tres triángulos formas el triángulo completo. Este de aquí, el que está de rojo. Todo esto. Ay, entiendo. Este es el triángulo número seis. De tres figuras formas uno. Entonces, por eso son seis. Por eso lo hemos visto la semana pasada. Esa es la explicación. Entonces, una fórmula práctica para poder sumar este tipo de figuras es esta fórmula. En el otro, las formas y las posiciones eran variadas. O sea, estaban en cualquier posición. Entonces, ahí no se pueden aplicar fórmulas. Necesitas contabilizarlo por figuras. Pero en este caso lo puedes contabilizar utilizando una fórmula nada más. ¿Por qué? Porque justamente están juntos y casi poseen el mismo tamaño y forman las mismas figuras cada vez que juntas uno, dos, o tres, o cuatro, cinco, seis. Entonces, es más fácil contabilizar así. ¿Listo? Entonces, n vendría a ser el número de espacios que se forman según las líneas que hay. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay n espacios. Pero este n podría ser 50. Ese n podría ser 19. Ese n podría ser 72, 205, 490. Y simplemente para contabilizar todos esos triángulos tendrías que aplicar la fórmula donde n justamente es el máximo número de espacios que hay en la figura. Entonces, ya no te pones a contar de letra en letra. Y si hubiera una letra y si hubieran dos letras, no te va a alcanzar el abecedario para 240 triángulos. ¿Cierto? Que tienes que contabilizar de uno en uno, de ahí de dos en dos, de ahí de tres en tres. No alcanza. Entonces, para eso se aplica la fórmula. Entonces, pasemos a un ejercicio. Listo. A ver, dice, ¿cuántos triángulos existen en la figura? Vamos a trabajar con Yohari para que más o menos despeje su duda. A ver, Yohari. ¿Qué tendría que observar primero y cómo lo resolvería? Contar cuántos triángulos hay. Ya. Entonces, los espacios, como tú dices, triángulos, ¿no? Tendríamos ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿el número de espacios a qué sería igual? A cinco. Cinco. Y ahora, ¿con qué fórmula tendríamos que trabajar para poder resolver eso? A N paréntesis N más uno sobre dos. ¿Ya? Entonces, para poder hallar el número de triángulos que hay en esta figura, sería, número de triángulos es igual a N por N más uno, todo dividido entre dos. Listo. Entonces, el número de triángulos es igual a... Díctame. Cinco por seis sobre dos. Ya, muy bien. Entonces, ¿a qué es igual eso? A treinta sobre dos. Listo. ¿Y eso a qué es igual? Este es igual a quince. Quince. Entonces, habrían quince triángulos, Yofari. Así de simple. ¿Cuántas figuras... ¿Cuántos triángulos existen en la figura? Existen quince. Primero, los primeros cinco. De ahí, seis, siete, ocho, nueve. De ahí tienes que contar entre otros dos, diez, doce, trece y así. ¿Ya? Entonces, para evitarnos utilizar letras e ir contando de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, utilizamos esa forma. Y listo. Vamos con otra persona. A ver, Yashiro. Dime, ¿qué tendría que hacer y cómo lo resolvería? Voy a poner los números en el... No estoy dando los propios. Ya. Entonces, pongo números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Entonces, el número de espacios, o según como tú lo ves, el número de triángulos que se han formado, ¿a qué es igual? Seis. Seis. ¿Y cuál sería la fórmula para poder resolverlo? Suma de los triángulos, la fórmula, no, por favor. Ajá. Sería el número de triángulos, porque suma no es, recuerda que son figuras geométricas, no las estamos sumando. Estamos contando. Entonces, vamos a contar el número de triángulos en el número de triángulos que se forman ahí. Entonces, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? Treinta y siete entre dos. Treinta y siete. Sí. Calcula bien. ¿Cuánto es seis por siete? ¿Cuánto es seis por siete? Es cuarenta y dos. Cuarenta y dos entre dos. Entonces, ¿el número de triángulos a qué sería igual? Veintiuno. Veintiuno. Y listo. Ya está. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, cuando aparezcan este tipo de situaciones, chicos, en donde simplemente hay que contabilizar el número de figuras que se ha formado de esta manera, cuando digamos que todas se forman a través de estas líneas en un triángulo, se utiliza esta fórmula. Hay otros casos en donde no podemos utilizar esta fórmula de frente. Tenemos que cambiar la situación. Entonces, por ejemplo, aquí. Vamos a trabajar con un sósimo. ¿Ya? Dice, ¿cuántos triángulos existen? ¿Cómo los contarías? Hay seis, profesor. ¿Cómo dices? Hay cinco. Cinco ya. Si cuento los espacios, aquí hay cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Esos son los únicos cinco que tengo que contar? No, los del otro lado también, profesor. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Entonces, digamos que este triángulo es el triángulo número uno. Este es el triángulo número dos. Así nomás, a simple vista, se puede deducir una cosa, de que si tú contaras la cantidad de triángulos que hay en el primero, sería igual a la cantidad de triángulos que hay en el segundo. Sí, profesor. Entonces, cuando yo quiero el doble de algo, ¿cómo lo expreso? Cinco más cinco, diez. Ya, 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 ya. Pero en general, o sea, ese es mi caso particular, ¿no? Pero si yo quiero el doble de algo, ¿cómo lo expreso matemáticamente? Cinco elevado al cuadrado, profesor. Se multiplica por algo. Escucha la palabra doble. Se multiplica por algo. Si yo quiero el doble de algo... ¿Cinco por dos? Ya, pero no cinco. Es un caso general, digamos. Entonces, lo que tú obtengas de acá, si lo duplicas... ¿Por dos? Claro, si lo duplicas, obtendrías lo mismo que contar los dos. Entonces, para no contar los dos por separado, simplemente multiplicas por dos. Con la misma cantidad, mira. Del uno al cinco, del uno al cinco. Lo que vas a hacer aquí es, primero, el número de espacios, ¿cuánto es? ¿Me dices? Cinco. Cinco. Ahora, la fórmula, la fórmula es... Número de triángulos es igual a... ¿Cuál es la fórmula? N por N más 1 sobre 2. Listo. Ahora, escúchame. Esto es cuando tú lo cuentas una vez. Y si quisieras contar dos veces, ¿qué tendrías que hacer aquí? Multiplicar por... Dos. Por dos. Pero cuando multipliques por dos, hazlo de esta forma, mira. Multiplicas todo. Todo por dos. Entonces, vas a tener dos veces el número de triángulos. Sería igual a dos por esto de aquí. Dos por N. Por N más 1. Todo sobre dos. ¿Ok? Como esto es una multiplicación y abajo hay un 2, ¿se acuerdan que yo les enseñé a simplificar, verdad? Entonces, puedo tomar un factor de arriba, lo simplifico con un factor de abajo. ¿Listo? De esa forma, ¿qué vas a hacer tú? Vas a quedarte que el doble, el doble de números de triángulos es igual a N por N más 1. Entonces, ahora ya es más fácil aplicar utilizando esto. ¿Cuánto vale N según lo que estamos aquí haciendo? Cinco, profesor, cinco por seis. Muy bien, cinco por seis. Entonces, el doble del número de triángulos, que justamente es lo que está ahí en la figura, ¿cuánto sería? Treinta, profesor. Treinta. Y esa es la respuesta. ¿Por qué razón? Porque ya conté los 15 que hay aquí y los 15 que hay aquí al mismo tiempo. Me evité hacer dos veces la fórmula, trabajando de esa forma. Entonces, si tú quieres el doble de algo, lo multiplicas por dos. Si quieres el triple de algo, lo multiplicas por tres. Si quieres el cuádruple de algo, lo multiplicas por cuatro. ¿Ok? Piensen de esa manera para que puedan trabajar más rápido. Entonces, en vez de contabilizar cuatro triángulos que tienen la misma cantidad de espacios, pues calculen uno y multiplíquenlo por la cantidad de veces que quieren. Y de esa manera obtienen el resultado. Listo. Vamos a continuar. Ahora, cuando de un vértice del triángulo se proyectan varias líneas al lado opuesto y varias líneas paralelas a la base del triángulo. Fíjate bien, que ahora que aparte de que las líneas están hacia allá, también hay líneas que están de esta manera. ¿Ok? Entonces, las que van hacia abajo, hacia el lado, o mejor dicho, las que están desde un vértice hacia el lado opuesto, están formando triángulos. Pero las líneas que van horizontal, digámoslo así, o en paralelo con este lado del triángulo, porque paralelo es que las líneas no se van a tocar en ningún momento por más que se extiendan. Paralelo es que no se tocan. Las líneas que están en paralelo, que son estas dos, estas dos, estas dos, estas dos, forman cuadriláteros si te das cuenta. No forman triángulos, forman cuadriláteros. Entonces, se debe de aplicar una forma diferente de contabilizar este tipo de situaciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Si te fijas, se van a formar una cantidad de espacios en el lado del triángulo. ¿Ok? Se van a formar una cierta cantidad de espacios en el lado del triángulo. Y en el otro lado del triángulo, en donde no caen las líneas desde el vértice, también se van a generar cierta cantidad. A veces puede coincidir el número de espacios o a veces no. ¿Ya? Pero es importante diferenciar cuál de los dos datos es, por ejemplo, N, el número de espacios que hay en el lado opuesto y M, que es el número de espacios que hay en el lado adyacente. Entonces, para aplicar en esta fórmula estos datos, tú lo que vas a hacer es, el número de triángulos es igual a M, que son los espacios que están en el lado adyacente al vértice, ya aquí, multiplicado todo por la contabilización, digamos, de los espacios que hay en el lado opuesto al vértice. Entonces, básicamente lo que te estoy diciendo es, multiplica la fórmula anterior que ya aprendiste, que es aquellos espacios que están formados por líneas que salen a partir del vértice, multiplica esa fórmula por la cantidad de espacios que se han formado al trazar las líneas paralelas. Eso es lo que te está diciendo la fórmula, nada más. O sea, que lo único que hemos agregado ahora son esos espacios, esos cuadriláteros que se han formado, eso nada más estamos agregando. Solamente hemos agregado esa cantidad y la vamos a multiplicar por este, lo vamos a multiplicar por el otro. ¿Ya? A ver, vamos con Milenka. A ver, Milenka, dime, ¿qué tendría que hacer y cómo lo haría? ¿Cuántos triángulos hay primero? Ya, aquí abajo, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Tanto en sí como triángulos, primero lo que tenemos que hacer es contar los espacios, ¿no? Porque si queremos saber los triángulos justamente es utilizar la fórmula, ¿no? Entonces lo correcto sería decir, primero hay que saber cuántos espacios hay. Listo. ¿Qué otra cosa tengo que contar? Contar los espacios que forman las líneas. Ya, muy bien. Entonces acá serían uno, dos, tres. Entonces, ¿este de aquí qué letra sería? Ahí puede ser. Según la formulita que vimos hace un ratito, ¿te acuerdas? N. N. El otro sería M. M. Entonces, ya acá tengo que N es igual a 4 y M es igual a 3. El número de triángulos que se va a formar aquí, ¿cuál era su fórmula? ¿Te acuerdas? M. Ya. Todo multiplicado por N por N más 1 sobre 2. Listo. Listo. Entonces, si reemplazamos los valores, ¿qué obtendríamos? Tres por 4 por 4 y 1 sobre 2. Todo sobre 2. Listo. Continúa. Sale 20. 4 por 5. Ajá. Sale 20. Ya. Entonces, sería 3 por 20 sobre 2. ¿Cierto? No. Ya. Sigue. 3 por 20 sale 60. Ya. Sobre 2. Es igual a 30. Listo. Ya está. Eso es todo. Chicos, estoy utilizando números chiquitos justamente porque la clase es corta, pero en este tipo de situaciones se encuentran cantidades grandes, por ejemplo, 20, 50, 45, sino que para el tiempo para poder calcular rápido mejor ejemplificar solo con ejemplos chiquitos. Listo. Siguiente. A ver, ¿con quién más estoy? Con Maricielo, ¿no? Sí, Maricielo, dime, ¿qué tendría que hacer para poder hallar el número de triángulos que existen en la figura? Contamos los espacios. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. ¿Qué más tengo que contar? Los que estaban así, grande, más arriba. Ah, ya, los que forman estas líneas paralelas, ¿cierto? Ajá. Ya, entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo estoy contando de este lado porque si los cuento de aquí son lo mismo. entonces M, N, perdón, ¿cuánto vale? N seis. Muy bien. ¿Y M sería? Cinco. Listo. Entonces, N es igual a seis y M es igual a cinco. Entonces, la fórmula, no me voy a alcanzar el tiempo, pero la fórmula para contabilizar estos triángulos es igual a es igual a N por N por N más uno sobre dos. Listo. Entonces, si reemplazamos los valores aquí, ¿a qué sería igual? Sería igual a cinco por seis por seis más uno sobre dos. Listo. ¿Y eso a qué sería igual? Es igual a cinco por seis por siete sobre dos. Listo. ¿Y eso es igual a? Cinco por cuarenta y dos sobre dos. Listo. Sigue. Cinco por veintiuno. ¿Y eso cuánto es? Es igual a ciento cinco. Listo. Ciento cinco. Ya. Pasemos al siguiente, ¿ya? Cuadriláteros. Ahora, ¿cómo contabilizamos los cuadriláteros? Por ejemplo, mira, cuando de un lado del cuadrilátero se proyectan varias líneas paralelas. Recuerden que paralelas son esta y esta. ¿Por qué? Porque por más que las dibujes no se van a tocar. ¿Ya? Son las paralelas. Al menos en geometría plana. Listo. Ahora, si te encuentras en una situación donde hay n en espacios, vas a aplicar la misma fórmula que para los triángulos. ¿Por qué? Porque vas a seguir contabilizando lo mismo. Mira, si hubiese una letra, ¿cuántos cuadriláteros habría? Uno. Si fuesen con dos letras, habrían tres. Si fuese con tres letras, habrían seis. Y así. Entonces, se generan la misma cantidad de cuadriláteros que triángulos del primer caso. ¿Se acuerdan del primer caso que hemos visto, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que aplicaremos la misma formulita en este tipo de casos. Por ejemplo, mira, cuando nos pregunten cuántos cuadriláteros existen en la figura y nos dan este tipo de figuras, lo que vamos a hacer es aplicar, ¿no? el número de cuadriláteros ya es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Cuántos espacios se han formado con las líneas paralelas? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, n vale 4. ¿Ok? n es igual a 4. Reemplazo sería 4 por 5 sobre 2 y eso sería igual a 20 entre 2 que es igual a 10. Y ya está. Entonces, de esa forma aplicas, contabilizas y listo. Es la misma situación, la misma idea. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si lo aplico a esta figura? A ver, Jefferson. ¿Cómo resolverías esta situación? Mira. Contar los espacios. Ya, cuento los espacios. Pero, ¿esta situación se ve igual que la anterior o es diferente? Diferente, profesor. Ya, diferente. La situación anterior era para un, digamos, cuadrilátero que había sido dividido con rectas paralelas, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuántos cuadriláteros ves que han sido divididos con rectas paralelas? Ninguno, profesor. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Con esos vértices formas un cuadrilátero? Sí, profesor. ¿Y cuántas veces ha sido dividido? En tres. Ya, entonces acá cuentas, ¿no? Como tú dices, cuento los espacios. Tres. Ahora, fíjate en este vértice, este, este y este. ¿Eso es un cuadrilátero también? Sí, profesor. ¿Cuántos espacios ha sido dividido? Cuatro espacios. Entonces acá tienes uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Ahora dime, si quisieras contabilizar la cantidad de cuadriláteros que existen en esa figura, ¿lo harías todo utilizando una sola fórmula? O sea, todos esos números se calcularían con una sola fórmula o lo tendrías que hacer en partes? ¿En partes? En partes. ¿Por qué? Porque la fórmula aplica solamente para un cuadrilátero que ha sido formado estas paralelas. Pero acá vemos dos y cada uno tiene una distinta cantidad de espacios. Entonces, aplico la fórmula para el primer caso donde n es igual a cuánto? Tres. Tres. Y en el segundo caso n es igual a cuatro. Cuatro. Mira, son cantidades diferentes, así que no podemos hacer lo que hicimos con sócimo, tenemos que hacerlo por separado. Entonces, el número cuadriláteros que existen aquí en la primera parte sería igual a, díctame de frente. Tres, paréntesis, tres más uno entre dos. Entre dos. ¿Y a qué es igual eso? Tres por cuatro entre dos. Muy bien. ¿Y a qué es igual eso? Doce entre dos. Y eso es igual a seis. Seis. Entonces, en el primero ya tengo que es seis. ¿Y en el segundo cómo sería? Número de cuadriláteros cuatro, paréntesis, cuatro más uno entre dos. Listo. Cuatro por cinco entre dos. ¿Sí qué? Veinte entre dos. Es igual a diez. Diez. Ahora, el número total de cuadriláteros ¿a qué es igual? A diez más seis. Es igual a diez y seis. De esa manera se contarían. ¿Por qué razón? Porque si tú juntas, por ejemplo, esta figura con esta figura, no hay un cuadrilátero. Mira. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis lados. Entonces, en este tipo de situaciones en donde las líneas paralelas no encajan, no podemos contabilizarlo como si fuesen lo mismo. Tenemos que hacerlo por separado. Ya tengan cuidado en eso. Mucho, mucho cuidado a la hora de utilizar la forma. Listo. Ahora, veamos otro caso. Mira, cuando en vez de tener solo líneas verticales paralelas, ahora también tenemos al mismo tiempo líneas horizontales paralelas. Pueden ser la misma cantidad o pueden ser diferentes cantidades de espacios que se generen al hacer esos trazos. Entonces, el número de cuadriláteros sería lo mismo que multiplicar ya la fórmula que es para los cuadriláteros simples, digamos, con una sola, un solo sentido de paralelas multiplicado por el número de espacios que se forma en el otro sentido. que puede ser tanto vertical como horizontal el conteo. Por lo tanto, si aplicamos la misma idea, ya, trabajemos con este ejercicio. A ver, Yohari, ¿qué tendríamos que hacer? Contar todos los cuadrados primero. Ya, primero el vertical y luego el horizontal, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y de este lado cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, este de acá sería, ¿qué letra? Aunque es indistinto, pero igual sale. ¿Qué letra escogerías acá? A. Ya, usemos A. ¿Y acá qué sería? Letra B. B. Entonces, el número de cuadriláteros que se van a formar ahí sería igual a A por A más uno sobre dos, todo multiplicado por B por B más uno, porque esas son las letras que escogió Yohari, pero sale lo mismo, entre dos. Listo. Entonces, ¿a qué sería igual esto de aquí? Sería A siete por siete más uno sobre dos. Ya, ocho. Ocho sobre dos. ¿Y el otro? El otro sería B por... Ah, no, no. Sería cinco por cinco más uno sobre dos. Ya, seis sobre dos. Listo. ¿Y eso a qué es igual? Cincuenta y seis sobre dos. Listo. Multiplicado por... Treinta sobre dos. Listo. ¿Y eso a qué es igual? Eso sería igual a veintiocho por quince. Por quince. ¿Y veintiocho por quince cuánto es? Calculadora nomás, rapidito. doscientos ochenta más cero cuatro más ciento cuarenta trescientos cuatrocientos veinte. Listo. Lo calculé casi al mismo tiempo. Listo. Ahí está, chicos. Entonces, así se calcula en ese caso, ¿no? Por ejemplo, Yohari utilizó la letra A y B. Si utilizas A y B es lo mismo. ¿Por qué? Porque en vez de N y M reemplazas las letras que cogiste. ¿Ya? Y aquí hay otra situación, pero me queda un minuto y no voy a poder explicarlo con tiempo. Entonces, entramos un ratito de nuevo, terminamos ese ejercicio y nos vamos. ¿Ya? Solamente para un ejercicio. Entonces, regresamos. Mientras más rápido, mejor. ¿Listo? Regresamos, regresamos. ¿Ya? Ahora, el último ejercicio. ¿Ya? Esto es un caso bastante particular. ¿Ya? Aquí lo vamos a tener que hacer por partes. Entonces, hay que calcular el número de cuadriláteros que se van a formar aquí, ¿ya? En el horizontal y después el número de cuadriláteros que se va a formar en el vertical. pero debido a que vamos a contar dos veces, ¿ya? Tanto vertical como horizontalmente, te das cuenta que aquí hay una intersección de conteo. O sea, que la cantidad de veces que estás contabilizando estas cuatro imágenes o figuras, la número uno, dos, tres y cuatro, esto de aquí lo vamos a contar dos veces debido a que estamos contando tanto en horizontal como vertical. Entonces, vamos a tener que restarle esa cantidad. Por lo tanto, al final tendríamos que hacer como tres conteos para poder hallar la respuesta. Entonces, si trabajamos lo horizontal, ¿ya? Horizontal. Tendríamos cuántos, a ver, cuentas, ¿no? Uno, dos, hacia abajo, ¿ya? Y hacia este, hacia el lado derecho serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿listo? Entonces, fíjate que la fórmula me dice, la fórmula me dice que yo debo de contabilizar el número de cuadrados de la siguiente manera. Entonces, sería, digamos, aquí en este caso eran dos, ¿no? Entonces, sería dos por dos más uno entre dos. Y todo eso lo vamos a multiplicar entre seis, es el otro, ¿no? Entonces, sería seis por seis más uno entre dos. Listo. Entonces, aquí, ¿a qué sería igual? Acuérdense que se puede simplificar un factor con otro. Así que, si yo quiero, puedo simplificar dos con dos, uno, uno, y aquí me quedaría solo tres. Y aquí, por ejemplo, puedo simplificar el dos con el seis, uno, y acá quedaría tres. Entonces, sería multiplicado por tres por siete. ¿Ok? Entonces, aquí sería tres por tres, nueve por siete, sesenta y tres. Entonces, en el primero ya tengo sesenta y tres cuadriláteros que he contado. Ahora voy a contar, voy a contar el vertical. Vertical. Entonces, verticalmente tendríamos, por ejemplo, hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro. Y hacia el costado tendríamos uno, dos. Entonces, en este caso, el número de cuadriláteros ya va a ser igual a, si es el vertical, digamos que comenzamos con cuatro, aunque si comienzo con el horizontal igualito saldría, cuatro por cuatro más uno sobre dos. y todo eso multiplicado por C, no, perdón, dos. Dos. Dos por dos más uno entre dos. Entonces, si trabajamos aquí, mitad, mitad, dos, uno. Entonces, sería dos por cinco y todo eso multiplicado por mitad, mitad, uno, uno. Entonces, sería dos más uno. Que básicamente aquí sería diez por tres que es igual a treinta. Listo. Entonces, fíjate que ya contabilicé que hasta ahora tengo sesenta y tres más treinta, noventa y tres. Pero, ¿qué ha pasado? De que aquí en el medio se han contabilizado estos cuatro y todos los cuadriláteros que forman estos cuatro una vez extra. Si ya los conté aquí, de aquí los estaría contando el doble. Entonces, hay que restarle una vez los cuatro cuadriláteros que están aquí, o mejor dicho, las cuatro figuras que estaban formando aquí. Entonces, la intersección. Intersección. ¿Ok? En la intersección sería uno, dos, uno, dos. Entonces, en ambos casos sería la misma cantidad. Pero, aquí tenemos que multiplicarla. Entonces, sería el número de cuadriláteros es igual a qué? A dos por dos más uno sobre dos multiplicado por dos por dos más uno sobre dos. Entonces, ¿a qué es igual? simplifico, 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 uno, 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 uno. Y acá sería tres por tres. ¿Ok? Y al final sería nueve. Entonces, ¿cómo hallo el total? Tengo que sumar el horizontal y el vertical y restarle la intersección. Por lo tanto, el número total sería igual a sesenta y tres más treinta menos nueve. Y eso es igual a ochenta y cuatro. Y esa sería la respuesta. Listo, chicos. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Ahí les dejo su tarea. Son tres ejercicios. Por favor, mucho cuidado a la hora de contar para que les salga. ¿Ya? Y ahí les envío la resolución de la tarea de la semana pasada. Ok. Entonces, eso sería todo. Nos estamos viendo el día de mañana.